Hoy día terminó la dictadura. Este fue el primer discurso de Alfredo Palacio como Presidenta de la República el 20 de abril de 2005. Lo juro. Minutos antes, la entonces Vicepresidenta del Congreso y Diputada del Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, junto con una mayoría de legisladores, lo posesionaba como el nuevo Jefe de Estado. Declarar el abandono del cargo del Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa como Presidente Constitucional. Días atrás, el propio Lucio Gutiérrez inició un acercamiento con los socialcristianos para adherirse a la denominada Convergencia Democrática por la Unidad, la misma que la lideran Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, el prefecto de Azuay, Paul Carrasco, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, así como Ramiro González, del Movimiento Avanza. La propia Cintia Viteri, actual candidata del PSC a la presidencia de la República, dice que esto es posible debido a que en esta búsqueda de integración se deja de lado todo, incluso las ideologías. Esas discusiones políticas a la gente no le interesan, y a mí menos que a nadie. No obstante, desde el propio PSC se insiste que Sociedad Patriótica debe cumplir primero algunos requisitos para formar parte de la unidad. Está la puerta abierta, pero es necesario que Sociedad Patriótica cumpla con los términos que la unidad fijó para la inclusión de nuevas fuerzas políticas. Ante esto, la socióloga y analista política Patricia de la Torre insiste en que en este caso priman intereses personales, más no ciudadanos. Sale a relucir las expresiones de esta política antigua y corrupta que no nos gustaba. Y asegura que se ha perdido la ética en la política, y por eso no le extraña este tipo de vínculos. Lo que más me extraña no es que Lucio quiera ir hacia la unidad. A mí lo que me extraña es que la gente le pida. Comenta además que al parecer Gutiérrez olvidó lo que sucedió en el pasado. ¿Cómo es posible que tenga la audacia de salir nuevamente políticamente? Recordemos que Lucio Gutiérrez en su periodo como jefe de Estado tuvo acuerdos con el Partido Social Cristiano, los cuales terminaron cuando pactó con Álvaro Novoa y Abdalá Bucarán para reorganizar la entonces Corte Suprema de Justicia, dando paso así a la denominada Pichicorte. José Luis Quinteros, Ecuador TV.